La Facultad de Teología acoge la exposición itinerante Santo Tomás de Villanueva, postulado doctor de la Iglesia, que podrá visitarse en su claustro hasta el próximo 15 de diciembre. La muestra consta de 14 carteles de grandes dimensiones en los que se explica la vida y la obra, tanto a nivel religioso como académico, de quien fuera arzobispo de Valencia entre 1544 y 1555. La exposición, que está patrocinada por la Federación Agustiniana de España, inició su recorrido por España durante el mes de abril en Madrid y desde entonces ha visitado lugares como Salamanca, Alcalá de Henares, Burgos, León, Valladolid, Alicante o Fuenllana, localidad en la que nació Santo Tomás de Villanueva. El decano de la Facultad de Teología de Valencia, Vicente Botella, explicó durante la inauguración de la muestra que se trata de una oportunidad para conocer a un predicador insigne. Y esta exposición constituye, creo, una magnífica oportunidad para acercarnos a la fascinante figura de este intrépido fraile Agustino, arzobispo de nuestra diócesis, hombre de Dios, predicador insigne siempre al servicio del Evangelio. Por su parte, el coordinador de la exposición, Miguel Ángel Orcasita, responsable de la Comisión Agustina que trabaja para conseguir la declaración del santo como doctor de la Iglesia, agradeció el apoyo del Cardenal Cañizares, que es posiblemente una de las personas que mejor conoce la doctrina de Santo Tomás. Presenté a la Federación Agustiniana Española la posibilidad de hacer una exposición que permitiera dar a conocer a Santo Tomás. En la inauguración, presidida por el Cardenal Cañizares, también participó José Máximo Lledó, rector del Colegio Seminario La Presentación y Santo Tomás de Villanueva, que fue fundado por el propio santo en 1550. Pues ojalá que Santo Tomás de Villanueva interceda por todos nosotros para que queramos más también a nuestra Iglesia de Valencia de estar celebrando un sínodo, promovido por nuestro actual arzobispo. Pues ojalá que su intercesión ayude a que el sínodo dé frutos de verdad, de evangelización y todos crezcamos en este tiempo de adviento que nos invita el Señor en la fe, la esperanza, la caridad y en el amor sobre todo a los más pobres. Por su parte, el Cardenal Cañizares destacó que Santo Tomás de Villanueva es un aliento para toda la Iglesia, para Valencia y para el sínodo diocesano.